Hola amigos, bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a dibujar una sandía, aunque en realidad vamos a hacer un pedazo de sandía. Vamos a hacer primero un triángulo de esta forma y la otra línea por aquí. Ya tenemos el gajo de nuestra sandía. Ahora vamos a hacer la línea de la corteza, otra exactamente igual y vamos a hacerle la profundidad. Hacemos la línea de la corteza y la traemos por aquí debajo. De esta forma. Ya tenemos la forma de nuestra sandía. Ahora simplemente nos falta hacer las pepitas y para ello vamos a hacer formas como de gotas o de triángulos cubiertas de negro por toda la superficie de la sandía. No tienen por qué ser del mismo tamaño. Y ya está, ya tenemos lista nuestra sandía. Dime en los comentarios que te ha parecido este vídeo y dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao!